La jornada continúa luego con autoridades que van a decir la Agenda 2021 para el sector joven, MIPIME. Hoy a la tarde tuvimos entrevistas uno a uno para que los chicos que necesitaban evacuar dudas, que necesitaban saber si armar la carpeta, porque armar una carpeta y arriesgarse a que después digan que no, también, ¿no? Es como una inversión que uno hace y por ahí le juega en contra. Entonces, por eso estas entrevistas que muchas veces el contador no te dice, ¿no? Mirá, hay un programa que salió y que te va a favorecer, son súper necesarias. Y así fue una detección en todo este tiempo que tuvimos desde Jefeba, sobre todo, cómo diferenciar a la juventud de todos los MIPIME que están ahorcados y con toda esta crisis pandémica que nos está pasando. Entonces, tuvimos una reunión con Mariela Bemby y ella enseguida, lo que le dijimos es que la juventud es un momento muy particular de la vida, en donde muchos somos padres, terminando los estudios, nos hacemos cargo de las empresas familiares, digo, todos estamos atravesando por estancias particulares que por ahí en otros segmentos etarios sucede menos, no digo que no suceda. Y la verdad es que tenemos esta acción de justamente detectar oportunidades claves, focalizadas, y llevamos a cabo estos encuentros uno a uno. Les cuento, entonces, luego van a venir autoridades de gobierno, de nación, provinciales, y después el gran Premio Nobel de la Paz, y hoy referente del Consejo Económico y Social, Pérez Esquivel, que va a coronar esta ceremonia de pase de autoridades. Vamos a hacer un balance de 2021, pero nos gusta que estén acá, porque esto es un lugar donde seguramente vamos a combatir, no solamente el síndrome del impostor, van a poder presentar estas necesidades que se tienen, y vamos a poder seguir generando comunidad. Así que me gustaría darle la palabra también a Federico Pelli, que lo veo acá presente, y que también, bueno, me comentaba que quería también darnos un mensaje, en virtud de este encuentro que es también de un cierre del ciclo para Jefeba. Estamos atravesando hoy, vamos a dar inicio a la séptima gestión, esto habla de 14 años continuados de trayectoria, con presidentes que dieron inicio al grupo de juventud, como Mauro González, que dio inicio a esta Jefeba, Silvio Sursolo, que hoy es presidente de Adiva, Javier Montalbeti, que hoy fundó la Cámara CETIC, de Tecnología de la Información, Agustín Tiribeli, de la UCIP de Mar del Plata, un gran dirigente y que me acompañó también en toda la gestión, Nicolás Palma, hoy secretario oculto, también presecretario de la entidad, parte de Adiva, de UIA, y todos los que nos acompañaron en este camino, entidades como UIDBA, UIA, y Fede, ahí estás, te veo activo el micrófono, así que, ¿cómo estás? Me gustaría recibir tus palabras. Hola Dani, bueno, muchas gracias por la invitación, buenas tardes a todos, la verdad que un gusto poder acompañarlos desde CAME Joven, en esta actividad de Jefeba, que es dentro de la red de CAME Joven, uno de los grupos más activos que tenemos, históricamente, pero en la presidencia de Daniela, realmente, bueno, se generaron muchísimas actividades, mucha proactividad, siempre lo digo y no me canso de decirlo, estoy viendo acá también miembros del Consejo Directivo de CAME, que estuvimos hasta hace un rato en reunión por Zoom también del Consejo Directivo Nacional, Alejandra Mocholi, María Laura Teruel también la vi por ahí, Tasca, bueno, saludarlo a todos también, y bueno, nada, resaltar la figura de los jóvenes empresarios de FEBA, realmente, digamos, la camada ahora nuestra de jóvenes de CAME somos una camada nueva, a la mayoría de los que mencionó Daniela no los conocemos, pero sí conocemos quizás la historia y la huella que dejaron, siempre, como les decía, fue un grupo súper activo que se distingue en la red de CAME Joven, y bueno, nada, felicitarte Daniela por estos dos años de trabajo, hoy lo charlaba personalmente con ella, pasaron muy rápido, no me imaginé que se iba a generar el recambio ahora, pero este recambio también habla de algo muy sano que se tiene que dar en los jóvenes, que es un relevo, un relevo natural cada cierto tiempo, y en ese sentido habla muy bien de lo que son los jóvenes de FEBA, que hay un recambio, una evolución, Daniela seguramente va a seguir en alguna otra posición dentro de la gremial, y de eso se trata, de no atornillarse en determinadas posiciones, de ir evolucionando, de generar recambios, y recambios de gente que venga entrenada, que venga intruida, y se trata de formar a esos que vienen, así que realmente mandarte un beso enorme, Daniela, a todos los que están acá presentes, y bueno, desearte lo mejor para esto que se viene, y lo mejor para los que vienen ahora a relevar al actual equipo de FEBA, así que un beso grande para todos, y bueno, lo mejor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Fede, y bueno, vos mencionaste también a gente que nos está acompañando, y la verdad que eso es un apoyo muy grande que sentimos, no solamente yo en la presidencia, sino todo el grupo de jefea, porque como bien decías, esto es el semillero, es la formación, son los que luego vamos a continuar encontrándonos en otro camino, hay mucho recambio en nuestros espacios, es hasta 40 años, bueno, hay entidades que están hoy presentes, como el Ateneo de Jóvenes de la Sociedad Rural Argentina, el presidente del sector de juventud de la Cámara Argentina de la Construcción, Francisco Paolini, Andrés Valls, coordinador de comisiones, y Juan Piano, coordinador de Adeba Joven, Asociación de Bancos Pliegos de Capital Argentino, el jefe de la Secretaría de Eventos de la Bolsa de Comercio, Agustín Meneghini, bueno, y de FEBA a todos, a todos los que veo acá, está Silvio, está Ugoldi, Capelletti, desde vicepresidente segundo y presidente de FEBA CIS, Genaro García, vicepresidente tercero, Alejandra Mocholi, vicepresidente cuarto y también del sector de cultura, Dineo Quiñones, Leonardo Tasca, Salgueiro, bueno, me canso de ver los nombres, a Laura Teruel, que para mí era un tema, porque nosotros éramos dos presidentas y la verdad es que estamos demostrando la sororidad que hay entre las mujeres en un ámbito tan difícil como es la gremial empresaria, como es la política partidaria que llevamos a cabo, también Alejandra Mocholi, como dije antes, también en este sentido compartimos, también una cuestión de género, que si bien no, creo que la bajada editorial y en esto coincidimos todas, las que estamos dentro de FEBA, no creemos en feminismo y machismo, sino creemos en que hay que seguir conquistando espacios y que hubo quizás una deuda histórica, pero que hoy viene a saldarse y de la mano también de la presidencia, de la mano de Camilo Alberto Cagale, tenemos mujeres en la comisión directiva, en espacio, yo soy la primera mujer que estuvo en la conducción de jefe, a Guillermo Anso, que lo vi ahí comentando, justo con María de Carmen Candevila, a Andrés Lombardini, a Santiago Iusolino, a Nico Palma, mi pareja, con quien en este tiempo de gestión, que fueron dos años, yo tuve dos hijas, o sea que cuando a mí me preguntan si se puede, yo dije que sí, se puede, se puede, y no somos superhéroes, sino que cuesta un montón, pero cuando hay una pasión por detrás y un desafío para hacer mejor la nación, la provincia, esas fuerzas se sacan y siempre con una familia por detrás, con mis suegros, con mi papá, con un montón de gente apoyando y confiando en que lo que le decíamos y cuando nos miramos a los ojos diciéndole, estamos haciéndolo porque creemos en esto y que otra política es posible, nos confían en nosotros de verdad y nos dan una gran malo, a Blasta Ladrid, tesorero y presidente de UCIP hoy, a Gabriela Folino, que gracias también por todas las gestiones, director del departamento de compras y vocal suplente, a Marcelo Ramiro de Recursos Humanos, al equipo que tenemos de FEBA, que no somos tantos en volumen, pero la profesionalidad, ustedes van a buscar en YouTube, está nuestro premio, 1500 personas mirándolo, así que bueno, ya los veo conectados a las autoridades de gobierno, veo a Agustín, a Santiago, Mariela está por ahí también, acá la estoy viendo, y tenemos a nuestro presidente que lo invito, a Camilo Alberto Caale, a que pueda darle lugar a la palabra de quienes hoy nos encolumnan, en el marco de un cambio de gestión de jefeo, así que Alberto te doy la palabra para que le des la bienvenida, y tengamos en cuenta esto, que a las 19 horas bueno, entra el Nobel de la Paz Argentina, y tenemos que darle la bienvenida también a él. Bueno, muchas gracias Daniela, buenas tardes a todos, todas, todes, la verdad que hoy es una jornada muy, muy especial, es una jornada de capacitación, tenemos funcionarios como Agustín Valladares, Mariela Bembi, Santiago Paolinelli, algunas otras personalidades más, como estuvo, creo, el presidente de CAME Joven, ahí veo varios ex-presidentes de jóvenes, que después los voy a nombrar, y bueno, como presidente de FEBA me siento orgulloso del sector, porque jefe va, le da brillo, le da prestigio a nuestra institución, y Daniela, vaya este reconocimiento, a vos y a tu equipo, porque solo uno no puede ser nada, siempre lo decimos, pero con el equipo han llegado, en un año tan especial de pandemia, a colmar todas las expectativas que allá por enero de 2020 se habían planificado, así que, felicitaciones por esta jornada, y simplemente darle la bienvenida, después seguiremos hablando, pero ya que estamos tan apurados, me parece que está bien con este reconocimiento, después vamos a hablar más adelante, y volver a agradecerle a Agustín, a Mariela y a Santiago, que nos acompañen en este momento tan especial para jefe EBA. Bueno, en primer lugar, Alberto, si te parece, le damos la palabra a Agustín Valladares, director nacional de Agenda Política en Jefatura de Gabinete de Ministros, para que pueda hacer el balance 2020 y la Agenda Nacional 2021, así que bueno, Agustín, apelamos a este poder de síntesis que vos tenés para transmitir también la información de nuestra República Argentina, digamos, porque tenés esta agenda, así que, te damos la palabra. Bueno, ya me siento un poco condicionado, pero, buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias, Daniela, por la invitación, la verdad que nosotros, como vecinas, soy la Nusense, al igual que Daniela, y doy fe del enorme trabajo que hace por todo el entramado productivo, por el sector comercial y productivo de nuestro distrito, y también, como se ve reflejado acá, en la provincia de Buenos Aires, una provincia que fue históricamente el corazón productivo de la Argentina, y que, particularmente, los que somos de la zona metropolitana, también vemos en el conurbano, en el gran conurbano, un potencial enorme, descoordinado, quizás, quizás sin haber tenido un programa integral que pueda compatibilizar todas las matrices productivas de nuestras ciudades, pero en ese desafío estamos. Y sé también, esto lo decía como ciudadano, y ahora lo digo como funcionario, del enorme compromiso por una provincia productiva que lleva adelante FEBA, y particularmente GFEBA, que le da a los que somos jóvenes, y particularmente dentro del universo empresarial, comercial, emprendedor, nosotros tenemos muchísimo para aportar, porque en definitiva, en función de eso, están los destinos de nuestro país. Tengo algunos punteos que los voy a mencionar, así soy sintético y no me voy de tiempo. Nosotros, cuando asumimos el gobierno nacional, en 2019, si ustedes se acuerdan, nuestra campaña estaba vinculada a poner a Argentina de pie. Para nosotros, los que somos justicialistas, hace 70 años, y ahora gobernar sigue siendo generar trabajo, para nosotros es la premisa central que tenemos que perseguir. Asumimos el gobierno, si lo tuviéramos que analizar en tres capas, en tres niveles, con una fragilidad importante, tanto en el nivel político, en el nivel social, y en el nivel económico. En el nivel político, toda una clase política subordinada al sistema financiero, fundamentalmente internacional, con un achicamiento del Estado, costo que también pagamos en materia de salud, por ejemplo, con la degradación del Ministerio de Secretaría, para citar solo un ejemplo. En términos económicos, una fragilidad enorme, un país subordinado, y pisado por el peso de la deuda externa, de la irregular deuda externa, y el problema, pareciera cíclico, que tenemos en la Argentina, en relación a que el endeudamiento no nos permite, nos es imposible pensar políticas, a mediano y largo plazo. Y en lo social, con un tejido social completamente dinamitado, el hambre como protagonista, de las demandas populares, y niveles de pobreza, muy muy grandes. Si uno analiza el discurso del presidente, en el 2020, en la apertura de sesiones, cuando ha dado ese discurso, en ningún momento aparece la palabra COVID, justamente dos días después, aparece en la Argentina, el primer caso del coronavirus. Entonces un poco se nos quemaron los papeles, para serles sinceros, veníamos con toda una propuesta, con todo un programa, con todo un proyecto, y apareció esta pandemia mundial, que económicamente abatió, a todos los estados del mundo. Nosotros vemos en 2020, como China, por ejemplo, cayó en su primer trimestre, como nunca le había pasado, en el último siglo. Vemos como en términos económicos, más allá de los sanitarios, la pandemia se ha llevado puestos a gobiernos, sólidos en términos económicos, como puede ser el caso de Estados Unidos. Y vemos como también estados modelos, como puede ser Gran Bretaña, volvió a emitir, para poder generar un salvataje, frente a esta enorme crisis, que se generó en la humanidad. Nosotros tuvimos, a pesar de la situación compleja, económica que veníamos atravesando, tuvimos que priorizar la salud, porque como decíamos, veníamos con un sistema sanitario muy endeble, un ministerio degradado de secretaría, y vacunas que se vencían en los depósitos. Frente a eso necesitábamos ganar tiempo, un aislamiento a tiempo, un aislamiento temprano, mucho se puede decir sobre el tema, con el diario del lunes es un poquito más fácil, pero eso nos permitió a nosotros robustecer el sistema sanitario, y en el 2020, le agregamos 4.000 unidades sanitarias, 4.000 unidades de terapia intensiva, 4.000 unidades de terapia intensiva, a toda la Argentina, construyendo también en paralelo, 12 hospitales modulares. En ese contexto, priorizando la salud, pero también entendiendo ya de la, de la pandemia que veníamos, nosotros atravesamos una pandemia sin virus, y era una pandemia con virus, en ese contexto, teníamos que tratar de calibrar, algo así como el acelerador y el embrague, entre economía y salud, por la situación que veníamos arrastrando. Frente a eso, medidas extraordinarias e inéditas. ATP, IFE, y tasas de crédito al 0%, fundamentalmente para autónomos y monotributistas, y tasas bajas también, para los sectores un poquito más grandes. Quiero decir algo, para que un capitalismo, por lo menos lo que yo pienso, los que creemos en un capitalismo con movilidad social, para que un capitalismo funcione, tiene que cumplir dos máximas, capacidad de endeudamiento, y capacidad adquisitiva a la población. Capacidad de endeudamiento, fundamentalmente los sectores productivos, para que crezcan, y capacidad de consumo de la población. Esas dos variables, la pandemia sin virus, que atravesamos del 2015 al 2019, las explotó, las dinamitó por el aire. Nosotros teníamos que, recomponer el poder adquisitivo, de la sociedad, y a la vez también recomponer, la posibilidad de la capacidad, crediticia de los sectores productivos, para que crezcan. Frente a eso, y a pesar de la pandemia, tomamos medidas en ese sentido. IFE, ATP y créditos, como tres valuantes centrales, y yo me quiero centrar en IFE y en ATP. ATP es una medida, como decíamos, completamente extraordinaria, que permitió, que el 70% de los empleadores, en Argentina, hayan sido beneficiados, por el ATP. Y dentro de ese 70%, el 99.5% de las empresas, fueron pymes, fueron pymes las empresas asistidas. En el marco de eso, también atacando dos sectores, muy vulnerables, como es el sector, de los sectores populares, los sectores más humildes, y los sectores de los jubilados. Recomponiendo la entrega de medicación gratuita, promedio, recompusimos 3.500 pesos mensuales a cada jubilado. Y en términos de la situación social, de la más compleja, que venimos arrastrando, y que esto es algo que nosotros tenemos que analizarlo, más allá de los gobiernos. Ningún país puede crecer, ningún país puede apreciarse de ser potencia, con los niveles de pobreza, y con los niveles de hambre, que tenemos hoy en la Argentina. Para que nosotros también nos hacemos cargo de esto. Entonces, frente a eso, tiene que haber una causa común, y una unidad nacional para afrontar esos temas. No solo para los que, ideológicamente, creemos que está mal eso, sino en un sentido pragmático. No hay crecimiento, no hay desarrollo, sin resolver estas cuestiones que venimos arrastrando desde hace tiempo. Desde el 75, a la actualidad, la Argentina viene cayendo, con serruchos, con picos. Hemos tenido años muy buenos, en esos términos. Pero hay una caída estructural, que nosotros como generación tenemos que unarnos frente a un desafío de poder resolver esto con un programa, y no con politiquería, sino con un programa serio, a mediano y a largo plazo. Sigo con el reconto. En ese contexto decíamos, la cuestión social, vaccinación universal por hijo, tarjeta alimentar, que se viene fortaleciendo también, en esta última etapa, con otra masa un poco más contundente en términos económicos. Lo mismo con la asignación, lo mismo con las jubilaciones. En el medio de todo eso, hasta ahora lo urgente, pero también atacamos lo importante. Pudimos reestructurar la deuda con los acreedores privados. Y hoy estamos en plena negociación con el FMI en función de la irregular deuda externa que tomó la Argentina. Frente a eso, nosotros, la posibilidad de la reestructuración de la deuda con los acreedores privados nos permitió generar un ahorro en el periodo 2020-2030, que nos va a permitir eso, invertirlo en políticas públicas, invertirlo en créditos, invertirlo en lo que realmente a nosotros nos interesa. Nosotros no vinimos al gobierno ni por el IFE, ni por el ATP, ni para perseguir un virus, vinimos por la reconstrucción del tejido productivo, yo quiero ser contundente en eso porque muchas veces nos quieren correr de la agenda, pero nuestro principal objetivo tiene que ver con eso. En un mundo completamente desigual, hoy lo vemos reflejado en las vacunas, pero también lo vemos en la cuestión productiva. Vamos al caso del IFE. El IFE a nosotros nos dio, fue un gran censo además del nivel de informalidad que tenemos en Argentina. No estaba proyectado para 3, 4 millones de argentinos, terminaron anotándose 12, terminaron siendo beneficiados más de 9 millones de argentinos. Es decir, que prácticamente la mitad de la población activa laboral argentina está dentro de los parámetros de la mal llamada informalidad. Y eso es un dato crudo, pero necesario que nosotros lo tengamos para poder pensar qué esquema productivo hay por delante. El capitalismo de hace 30, 40 años no es el mismo de ahora. Antes había un capitalismo que era productivo, que generaba trabajo. Después discutábamos los niveles de calidad de empleo que generaba, pero generaba trabajo. Hoy el capitalismo es meramente financiero. Y ese capitalismo financiero no genera trabajo. Y el no generar trabajo deja cada vez más sectores fuera del sistema. Y esos sectores hoy lo vemos en la Argentina y lo vimos con el IFE, 9 millones de trabajadores. Entonces, frente a eso, y esto excede la tarea de un gobierno, la responsabilidad de todos los sectores de pensar estos grandes problemas que tenemos en Argentina. Decíamos, esta caída que venimos arrastrando prácticamente hace 40 años. El consumo es para nosotros una política que oxigena la rueda económica, pero sabemos que eso tiene límites. Y lo vimos también en nuestro último gobierno, el gobierno de Néstor y Cristina, tiene límites cuando el consumo es el único motor productivo de la Argentina. Nosotros creemos que el motor productivo debe ser justamente la generación de trabajo, debe ser una Argentina insertada en el mundo con otro perfil, con un perfil exportador. Necesitamos divisas en la Argentina, pero no las divisas especuladoras que vinieron durante el crédito durante el FMI, sino divisas genuinas, divisas que realmente puedan reproducirse en generación de trabajo y generación de empleo. Nosotros hoy seguimos trabajando en ese sentido, más allá de este enorme pisotón que nos representa la pandemia. Pudimos avanzar y planteamos el proyecto de eliminar o subir el mínimo no impolible para el impuesto a las ganancias. Y estamos también y presentamos un proyecto que tiene que ver con el impuesto a las ganancias fundamentalmente para las empresas que eso de concretarse le aliviana directamente al 90% del mundo empresarial argentino. Para nosotros eso es un dato importante porque es recomponer el poder adquisitivo del trabajador pero a la vez generar un alivio impositivo a ustedes que son los que generan trabajo. Nosotros necesitamos generar trabajo a través de la inversión privada. Por supuesto que a través de la inversión pública también, pero fundamentalmente a través de la inversión privada. Después hay algunos datos que son alentadores. Por ejemplo, la utilización de la capacidad instalada ya está por encima del 2018. Si comparamos el último diciembre del 2020 ya estaban un 4.5% por encima de ese mismo mes del 2019. Vamos a la construcción que es una variable que es la que siempre despega primero creció en el mismo periodo comparativo entre el 6,3% y el comercio creció el 10,7%. La industria formal recuperó todos los empleos perdidos por la pandemia y estamos 10.000 empleos industriales en el sector industrial 10.000 empleos por encima de la cifra del 2019 sin pandemia. Y después tuvimos 7 meses de crecimiento del empleo industrial. La recaudación tributaria nacional también comenzó a mejorar en términos significativamente reales en los últimos 7 meses. ¿Cuál es nuestro verdadero desafío? Que todos estos indicadores lleguen lo más rápido posible al bolsillo de los habitantes de nuestra Argentina que se recomponga el poder adquisitivo que podamos sintonizar también la cuestión que tiene que ver con salario inflación y servicio y estamos convencidos que la Argentina va por la senda de la recuperación. nosotros y para finalizar y para no irnos en números lo que queremos plantear es que no queremos perder la sinergia de trabajo construida con ustedes ustedes son los elementos centrales para nuestro proyecto de país son los que generan trabajo y sabemos que muchas veces las variables juegan en contra y sé yo particularmente trabajo mucho con los sectores comerciales industriales con las pymes en general no es novedad decir que ustedes son los que generan el 80% del empleo privado en la Argentina y no es novedad tampoco decir todas las adversidades con las que se encuentran en términos impositivos y que muchas veces el Estado parece un adversario en vez de un aliado la pandemia la verdad es que no podemos correr del análisis a nosotros nos afectó muchísimo a todos los estados del mundo pero a Argentina veníamos muy mal y nos afectó muchísimo pero sí quiero en esta charla y con esto termino certificar nuestra propuesta que tiene que ver con la generación de empleo y este año va a haber también medidas en términos impositivos para seguir avanzando en función de todos los que generan trabajo genuino y de calidad en la Argentina y para poder volver a esa Argentina productiva socialmente justa donde los planes sociales donde los programas sociales sean únicamente parte del pasado o parte de un eslabón parte de una transición y no de una estructuración de una política eso para nosotros no es una opción nosotros creemos en el empleo de calidad creemos en la inversión privada y creemos que se puede generar niveles de distribución equitativa del ingreso siempre y cuando tengamos la productividad por delante y que no hay otra manera de construir niveles de justicia social sin la generación de trabajo y en todo eso todos nosotros porque yo me siento generacionalmente en la misma tenemos un rol muy importante y ojalá podamos hacer lo que no se pudo hacer durante mucho tiempo un programa de unidad nacional 4, 5, 6, 7, 10 ejes que sea un denominador común para la constitución de una Argentina realmente que crezca y que crezca con niveles de igualdad como lo hicieron muchos estados en el mundo y después los matices los discutiremos pero ese denominador común tiene que ser el objetivo que tenemos que perseguir por delante y desde nuestro gobierno está la voluntad y por supuesto la voluntad de trabajar los temas puntuales que tengamos que trabajar para aportar desde nuestro lugar a esta organización que ustedes llevan adelante y que es muy importante porque necesitamos que se sigan organizando que sigan reclamando que sigan exigiendo y que sigan pensando juntos cómo hacemos una Argentina productiva y socialmente justa yo quiero decir algo creo que estuve bien en el tiempo A mí me gusta romper un poco lo burocrático y decir que si hoy están acá los tres dirigentes que están convocados para que den estas palabras es porque yo a Agustín lo conozco y sé que ante cualquier problema está en un lugar estratégico y la verdad es que hace uso de su rol para bajarlo al territorio porque realmente cuando uno necesita alguna gestión él está en los lugares que tiene que estar bajando los programas uno a uno atendiendo cada con su equipo con una humildad una capacidad de empatía increíble y todos los tres los tres actores que están hablando hoy que están convocados tienen esa cualidad y le dejan a Jefeba también un contacto de políticos que son puente para que las cosas sucedan y con esta bienvenida también le doy la palabra a Mariela Bemby Daniela Daniela antes que le dé la palabra quiero agradecer que se encuentran también Ariel Aguilar y Pablo Gutiérrez la verdad se los quiero agradecer que también estén muy bien muy bien muy bien gracias Camilo por destacarlo a veces uno está en el evento y no los ve así que gracias Alberto por esta intervención y bueno sin más preámbulos gracias Mariela subsecretaria de Industrias Pymes y Cooperativas de la provincia de Buenos Aires así que te doy la palabra para que cuentes la agenda y lo que vinimos trabajando en estos días tan rápidamente bueno en primer lugar quiero saludar a todos todas y todes disculpen un poco de catarro agradecer la invitación a Alberto pero particularmente a vos Daniela esta invitación que surgió en el primer encuentro donde establecimos una mesa de diálogo entre el ministerio y Jefeba que espero que pueda seguir trabajando en el tiempo y que tenga buenos resultados de esa primer mesa quiero destacar también que surgió la propuesta de armar un consultorio PYME para este evento con consultores del ministerio para poder atender consultas de las distintas empresas que forman parte de Jefeba y eso lo hicimos hoy y eso da cuenta de algo que para nosotros es fundamental que es la articulación con el sector privado nosotros desde el primer día de la gestión y ya nuestro gobernador Axel Kicillof desde su campaña estableció como metodología de trabajo el diálogo permanente con el sector empresario y nosotros creemos que ese diálogo es fundamental y por qué es fundamental ese diálogo porque en ese diálogo nosotros podemos conocer las necesidades que tienen los empresarios las PYME de nuestro territorio podemos contarles nuestros objetivos y la mirada que tenemos desde la política y desde la conducción del gobierno de la provincia de Buenos Aires y también podemos trabajar en propuestas concretas y políticas a aplicar en función de las necesidades y los objetivos y es resultado de eso y no es casualidad que las primeras políticas que anunció el gobernador hace ya más de un año en el marco del programa Río de Apimes fueron políticas que se construyeron en el marco del diálogo de la campaña y en este debate y recoger las distintas necesidades que se venían planteando y ahí trabajamos muy fuerte en dos pedidos fundamentales uno que tenía que ver con mejorar el sistema tributario de la provincia poder cambiar un poco la mirada o la la tendencia regresiva que tenía el sistema que castigaba en general solía castigar a las pymes y perseguirlas y no se dedicaba en hacer lo que tenía que hacer que es fiscalizar a las grandes empresas en general se trabajó muy fuerte en eso se trabajó en una moratoria y se trabajó en empezar a cambiar un poco esa regresividad para transformar el sistema tributario y por otra parte también se trabajó junto al Banco Provincia en lo que fue la recuperación de una banca pública provincial que apunte a sostener la producción y el empleo en la provincia de Buenos Aires ustedes saben que en los últimos cuatro años el Banco Provincia fue el principal tenedor del ELIX y se benefició del negocio especulativo el negocio financiero el gobernador muy rápidamente dio la instrucción a Juan Cuatromo de revertir esta situación y el BAPRO realmente se transformó en lo que debía ser una banca pública de desarrollo y puso todas las herramientas que tenían a disposición para que las pymes pudieran acceder a créditos a tasas realmente convenientes en ese marco yo no voy a hacer todo el raconto que hizo el compañero de Jefatura de Gabinete pero sí comparto el diagnóstico y claramente digo nosotros si él dice que ellos encontraron Argentina arrasada el gobernador habló de tierra arrasada nosotros encontramos tierra arrasada cuando asumimos tanto desde el punto de vista productivo los cuatro años de la gestión de María Eugenia Vidal dejaron una provincia realmente devastada con muchos cierres de empresas y mucha pérdida de empleo y también dejó un estado provincial devastado un ministerio de producción que había estado casi un año sin ministro dando cuenta del lugar que tenía la producción y la promoción de la producción en el gobierno anterior y tuvimos que ponernos rápidamente a reconstruir todas las herramientas que eran necesarias para poner a disposición desde el ministerio para que el sector productivo pudiera empezar a crecer y en ese momento nos golpeó la pandemia digo la pandemia del macrismo se sumó la pandemia del coronavirus y la verdad que empezamos a trabajar muy fuerte para poder poner a disposición del sistema de salud monerense todo lo que era la producción provincial de lo que son insumos básicos equipamiento para el sistema sanitario y eso lo hicimos muy fuertemente y después empezamos a trabajar muy fuertemente también y esto lo hicimos junto con WIPBA FEBA CEPBA y ADIBA en lo que fue el retorno seguro a las fábricas y a las distintas actividades y trabajamos muy fuertemente en todo lo que fue la elaboración de los protocolos y en poder empezar a reactivar lo más posible la producción cuidando la salud de todas y todos en ese marco sabemos que el año pasado fue un año muy difícil el compañero Agustín detalló una serie de indicadores que en la provincia fueron iguales en algunos casos un poquito peores la provincia de Buenos Aires es el corazón productivo de la Argentina cuando a la Argentina le va bien a la provincia le va bien cuando a la Argentina le va mal a la provincia le va bastante peor y en ese sentido este año el gobernador anunció el primero de marzo una serie de medidas en el marco de lo que se llamó el programa de recuperación productiva de la provincia y en eso me voy a detener un poquitito para contarles los principales puntos podemos en otras instancias en las mesas de diálogo subsiguientes poder seguir trabajando los distintos programas puntualmente Daniela para eso lo podemos trabajar pero sí quiero contar muy rápidamente que este programa de recuperación productiva que no es el gobernador tiene distintas patas una pata impositiva que tiene que ver con la ley de fortalecimiento productivo que implica una moratoria general para impuestos patrimoniales para empresas que no pudieron hacer frente a sus obligaciones durante el año 2020 y lo que va del 2021 producto de la pandemia también un plan de pagos para agentes de recaudación que no ingresaron las retenciones una famosa moratoria por defraudación que fue un pedido de todas las pymes que venimos recogiendo en las distintas reuniones fruto de este diálogo público-privado que venimos manteniendo y también una ley de monotributo unificado que apunta a simplificar el impuesto de ingresos brutos para los monotributistas que básicamente lo que queremos hacer ahí es reducir los costos financieros que implican para una microempresa pagarle un contador todos los meses para declarar impuestos y con eso estamos apuntando también a mejorar la progresividad o ir en detrimento de la regresividad que veníamos encontrando en el sistema tributario provincial que les comentaba en un inicio como parte de lo que tiene que ver acceso al crédito también se anunciaron una serie de nuevos programas como ser una línea de crédito para inversión productiva con tasa bonificada que vamos a hacer en conjunto entre el VAPO y el Ministerio de Producción donde se destinan 5.500 millones de pesos para crédito para inversión para las pymes además un programa de microcréditos productivos también con bonificación de tasa del Ministerio de Producción que apunta sobre todo a los emprendimientos y a las microempresas las que les cuesta acceder al financiamiento bancario y en general cuando acceden a estos microcréditos lo hacen una tasa que es muy alta queremos contribuir también a bonificar esa tasa para permitir que cada vez más microempresas y más emprendimientos puedan desarrollar su actividad productiva el programa de crédito Repime que es la línea del VAPRO de créditos para capital de trabajo también con una tasa conveniente y se continúan todas las líneas que ya existen como son la tarjeta Procampo el programa Toda Máquina y además algo que es muy importante también se anunció una línea de listing por 4.000 millones de pesos para pymes y para municipios sabemos también que la herramienta de listing es una herramienta que es muy importante para todas las pymes para poder también desarrollar sus actividades en otro orden de cosas también el Ministerio de Trabajo está apuntando a dos cuestiones que son fundamentales para trabajar una tiene que ver con lo que es la capacitación en oficios y todo lo que son todo lo que tiene que ver con la formación laboral que también es una demanda muy importante que venimos recibiendo del sector privado y que creemos que tenemos que trabajar en eso porque en definitiva es lo que nos permite que las actividades se arraiguen en los distintos municipios de la provincia y permite también que las empresas que quieren crecer y que necesitan contratar más personal puedan contratar realmente personal calificado para sus distintas necesidades y en ese marco el Ministerio de Trabajo está trabajando en el programa Impulsar Oficios y también en la generación de nuevos centros de formación laboral que es una herramienta fundamental por otra parte también se está reformulando el programa Preservar Trabajo que fue el programa que lanzó la provincia de Buenos Aires para complementar los programas de ingresos como el ATP y el IFE que lanzó el gobierno nacional y para poder alcanzar a cooperativas y a pequeñas y medianas empresas que no hubieran podido acceder al ATP por algún motivo particular y por último quería contarles también que desde el Ministerio de Producción estamos lanzando en breve un programa muy importante de fortalecimiento de agrupamientos industriales el programa Riva Parques que va a incluir una línea para asistencia técnica para todos los estudios que se requieren para regularizar los distintos agrupamientos y la creación de un fondo para poder realizar obras intramuros y extramuros que mejoren la infraestructura de los distintos agrupamientos de la provincia esta política es fundamental porque los agrupamientos industriales son la herramienta más eficaz que tenemos para ordenar el territorio y para que las empresas puedan acceder a tierras industriales de calidad con disponibilidad de servicios y buenos accesos y buenas conexiones con los centros de consumo para poder producir en condiciones seguras y con menores costos así que esa es una política fundamental y también estamos trabajando en lo que es el programa de transformación digital bonaerense que va a apuntar también a todo lo que tiene que ver con que las pymes puedan acceder a distintas herramientas de crédito para poder impulsar mejoras tecnológicas y todo lo que tiene que ver con estas herramientas de transformación digital que permiten mejorar la competitividad de las empresas así que con esto muy rápido espero que se haya entendido hoy vamos a seguir trabajando igual en sucesivas reuniones les agradezco mucho la invitación y quiero recalcar el compromiso que tenemos desde la gestión del gobernador Kicillof y el ministro Costa en trabajar fuertemente y codo a codo con los distintos actores del territorio el sector privado y los distintos niveles de gobierno tanto nacional como municipal para poder poner a la provincia en pie muchísimas gracias bueno Mariela impecable porque además la velocidad con la que hablás y la claridad me lo transmitieron el otro día en el encuentro que fuiste muy clara y me parece fundamental esto que logramos en tan poco tiempo la semana pasada estuvimos reunidas lo repito y esta semana ya se dio lugar a los técnicos y además hoy comprometimos al equipo de Mariela vemi porque esto fue una demo fueron más de 15 entrevistas pero bueno no deja de ser una prueba porque creemos que todos los mi pymes tienen la problemática de no tener el acceso a la información de mano a mano con un técnico así que como fue una demo y sabemos que fue muy bien estamos en este camino para hacerlo extensivo a toda la red de FEBA muchas veces las acciones desde la juventud sirven también para esto o como semillero para dar lugar después a que otros mi pymes puedan acceder así que gracias Mariela y ahora le doy la palabra a Santiago Paolinelli esto es importante decir que en las gestiones en la gestión que tuvimos nosotros atravesamos un cambio de autoridades de gobierno con el IJUV ya veníamos trabajando pero nos falta la pata más bien productiva y bueno hace ya unas dos semanas se viene a comunicar que justamente el IJUV está trabajando para que la juventud productiva tenga un espacio importante en la agenda de este año y también algo que me quedó pendiente perdón me corro un poco pero también hablar de los talleres protegidos que a partir del 2016 participaron de nuestro premio provincial y los talleres protegidos son parte de nuestra red de FEBA tomando lugares en las cámaras empresarias ahora armando una red nacional está el taller protegido al sur taller San Francisco de Asís uno de Valentín Ancino el otro de Matanza son parte de las comisiones directivas de las cámaras empresarias y también Mariana te interpelo porque ellos bueno quieren hacerse oír como pata productiva importante de nuestra provincia de Buenos Aires la mayoría están concentradas en nuestra provincia pero en todo el país bueno me voy un poco de nuevo a la agenda disculpen que hice esta excepción me parecía súper interesante poder comentarles que estamos también en ese camino Santiago Paolineri director federal de la promoción integral juvenil del Instituto Nacional de Juventud Santiago tenés la palabra y gracias por estar presente no por favor gracias a vos ¿me escuchan ahí? bueno primero mandarles el saludo de todo el equipo del INJUVE que nada por diferentes motivos algunos compañeros no pudieron participar pero nada estoy yo en representación de los compañeros después felicitar a los compañeros de Jefeba que a pesar de todo la pandemia y todo lo que todos ya sabemos que estamos atravesando están haciendo este encuentro y que aparte es por lo que entiendo el traspaso de las autoridades que es mantener la institucionalidad en un momento muy complicado poder dar esto y me parece que es como un desafío y que lo vayan que lo estén haciendo me parece nada más acertado y después nada agradecer también a vos Daniela yo a Daniela la conozco desde la universidad y nos volvimos a ver después para trabajar ya con una campaña que estaban haciendo los compañeros de la universidad de Lomas que era el camino de Asís o una línea por ese lado sobre el diálogo social y me pareció que siempre la Feba Jefeba estuvieron muy abiertos a generar esas instancias de participación y de diálogo social que es bastante lo que se está intentando promocionar y además agradecer que desde el INJUVE cuando empezamos a hacer este camino de volver a de generar un diálogo con los sectores productivos nos ayudaron mucho contactándonos con los compañeros que ellos ya conocían por el sector mostrándonos un poco el mapa que ellos tenían digamos me parece que la predisposición de la cámara de Feba ayuda mucho a los compañeros y a las compañeras que de distintos roles queremos generar mesas de diálogo de participación de crear proyectos de generar iniciativas y poder plasmar ideas me parece que es la mejor manera para hacerlo con el diálogo y después transmitir un poco la idea que lo estaba charlando Daniela recién hace un momento que nos parece a nosotros que una de las problemáticas yo no voy a hacer el desarrollo que hicieron los anteriores compañeros sobre las políticas públicas efectivas que está desarrollando su área pero sí me parece que la idea que estamos teniendo desde el INJUVE es generar una instancia de participación de los sectores jóvenes sobre todo de participación sectorial porque entendemos también que la que la juventud tiene la misma problemática que la sociedad con la característica de que empeorado con una situación mucho más grave y que el tema del trabajo y la precaridad o la precarización que tienen los sectores juveniles en a la hora de la búsqueda laboral y demás tiene que ser una agenda o y es una agenda del gobierno y el INJUVE tiene que tomarlo como lo propio así que bueno yo no digamos no tengo mucho más que agradecimiento me parece que que un sector productivo como la CAME como la FEBA puedan participar en estas instancias a nosotros nos facilitan todo el laburo nos hacen nos allanan todo el camino y me parece que demuestran como algunos sectores que quizás a los que participamos más en en la gestión del Estado y demás se puede tener una participación empresarial o de comerciantes o de emprendedores organizada y con una proyección o con una idea de un proyecto nacional por lo menos así que nada me parece que es súper aporta demasiado la postura que tiene la FEBA hoy y les agradezco y les agradezco la invitación y siempre a disposición y nos seguiremos viendo con los demás compañeros que ahora continuarán con la presidencia de jefea siguiendo y generando mesas de diálogo en lo posible ahora veremos cómo sucede todo con el tema de la pandemia pero bueno iremos viendo cómo nos deja eso pero por lo pronto agradecerles y ponernos a disposición y nos veremos en próximas y les agradezco a todos gracias Santiago y ese es muy lindo el tema de esto de la juventud de cómo nos vamos a empezar bien empezamos como dijo Santiago en la universidad y nos empezamos a empapar con otros sectores y nos vamos vinculando y cada vez nos vamos viendo en otros ámbitos Mariela Santiago Agustín y los convoco a que se queden un rato más en breve bueno le avisamos a Adolfo que estábamos demorados por una cuestión de respeto pero queremos ahora mostrarles un video y que sean parte de este cambio de gestión y que escuchen un poco lo que venimos haciendo porque creemos que esta articulación se tiene que dar desde estas bases continuando estando presentes también en este acto que a veces lo hacíamos en la intimidad y nos parece que hoy tienen que ser parte también de esto para conocernos un poco más porque no se conoce no se ama lo que no se conoce así que los invito a quedarse para seguir en esta lucha juntos en esta lucha de mejorar nuestra sociedad por favor